bueno antes que nada buenas noches todos los presentes las personas que se están uniendo del día de hoy vamos lo que es abordar un tema que es auto automatización de documentos en el sector legal para lo que es este panel del día de hoy tenemos dos invitados con una amplia muy amplia experiencia en el sector tanto en el sector legal también como el sector de soluciones informáticas para empresas del sector legal dentro de ellos nos acompañan lo que son david sucre levi y mauricio duarte desde guatemala ambos expositores como mencionaba cuenta con una vasta experiencia lo que corresponde al señor david sucre él es licenciado en derecho y ciencias políticas por parte de la universidad santa maría de la antigua de panamá también a la misma vez posee lo que es un máster en propiedad intelectual y especialidad en derecho tecnológico del john marshall law school y asimismo cursó estudios de máster de mba en lo que es la universidad el luceville además cuenta con un diplomado como abogado digital y lógicamente éste también está confederado a este tipo de asociaciones tales como son el instituto nacional de ciberseguridad mexicano y actualmente trabaja y es socio de la firma sucre áreas reyes con especialidad en este sector de nuevas tecnologías derecho inmobiliario asimismo lo que es en el sector bancario pero además de eso también han desarrollado y nos va a hablar también sobre ello lo que es este una herramienta informática para la confección automática de documentos y contratos tanto en el sector inmobiliario bancario y lo que es el sector financiero y fiduciario esta herramienta se denomina sar documents es así y mejor sí ok perfecto también tenemos lo que es también tenemos lo que es al señor que nos acompaña mauricio duarte quien desde guatemala nos va a exponer su amplia experiencia él cuenta con lo que es un lm en la universidad y tomás de minnesota en trabajo durante cuatro años lo que es en el sector de arbitraje internacional antes de estar involucrado lo que es en esta materia de relacionado a la tecnología y la innovación legal asimismo mauricio es el chip operating officer de tuya y text una empresa ubicada en denver colorado que crea soluciones de base tecnológica para el acceso a justicia también se desempeña como los consultar donde la firma legal plus enfocada en asesorar a tanto de emprendedores startups de base tecnológica y empresas de tecnología así mismo ha sido este lo que es asesor de árbitro intelligence cleros y recientemente ha sido nombrado como parte del comité de expertos en tecnología para el asian international arbitration center bueno en este caso este nosotros tenemos una comprobada pues una amplia experiencia de parte de los ponentes que nos van a estar exponiendo de su propia vivencia y experiencia todo lo que comprenda la automatización de documentos en el sector legal yo sin más los dejo con ello iniciaría el señor duarte bueno perfecto muchísimas gracias jorge luis y primero que nada gracias por la invitación a este evento para hablar un poco de la automatización de documentos en el sector legal voy a compartirles unas unas pequeñas filminas de una presentación que elaborado sólo nuevamente para efectos ilustrativos nada más como como siempre lo he dicho y se lo en su momento se lo decía a mis estudiantes universitarios mis presentaciones son muy simplistas pero que espero que al menos sirvan para atraer la atención entonces tal vez empecemos un poco de cuando hablamos de automatización de documentos en el sector legal lo primero que muchas personas lo suelen asociar es pensar en robots pensar en inteligencia artificial y hoy en mi presentación no voy a entrar a eso sino vamos a hablar de algo que es mucho más sencillo que eso dejemos un poco de lado los temas de ciencia ficción de películas malas de terminator dejemos eso por un lado y enfocamos o establezcamos el marco conceptual de automatización de documentos y la automatización de documentos realmente no es nada más que aplicar tecnología para la producción generación de documentos legales y en un momento dado dependiendo el nivel de complejidad también puede ser la revisión para eso hay diferentes plataformas que vamos a hablar un poco de algunas pero enfoquémos hoy sólo en el lado de la automatización de documentos en cuanto la generación y producción de documentos legales ahora muchos de ustedes sabrán que en el mundo legal se generan contratos se generan formularios incluso órdenes procesales pero en el lado judicial entonces es altamente basado en documentos el volumen de documentos en el ámbito y en la industria legal es total creo que ningún abogado nunca ha tenido que decir yo nunca he firmado un documento nunca ha tenido que revisar un formulario sino todos hemos tenido y usualmente cuando hablamos de automatización de documentos hay una reserva por parte de muchas firmas o de muchos abogados pensando de decir son muy altos los costos no tenemos un departamento de tecnología un departamento de it muy complejo pero cuando uno va está viendo las nuevas tendencias y las dinámicas del mercado y la tecnología y hacia dónde se está dirigiendo la automatización de documentos legales es más sencilla de lo que muchos creen y también no requiere una inversión tan alta como lo requería hace cinco o diez años ahora la tecnología y la innovación como lo establece la ley de moore básicamente el proceso de aceleración exponencial del poder de cómputo cada año crece en cantidades exorbitantes y eso nos permite tener más plataformas a nuestra disposición entonces cuando hablamos un poco de automatización de documentos yo siempre me quiero centrar en tres beneficios tangibles que uno puede ver desde la perspectiva de operaciones legales ya sea una firma sea un departamento de gestión legal en una empresa multinacional sea una práctica pequeña o incluso sea una una organización pro bono o una organización sin fines de lucro la primera en el primer beneficio de la automatización de documentos que nuevamente es altamente necesitado en el sector legal es la reducción de costos y cuando hablo de reducción de costos no sólo pensemos en la reducción del gasto honorario del abogado que está generando pero también en el costo de oportunidad de errores como lo puede ser poner una tilde donde no lo debería ser o tener un problema en el nombre en lugar de ser david a veces pongo david sin la sin la v a veces en lugar de ser mauricio pongo maurici es decir esos errores todos los hemos cometido es algo del día a día entonces esa reducción de costos uno no es sólo gestionar una operación más eficiente donde puedo generar esa ese alto volumen de documentos que se necesitan en el sector legal a un bajo costo pero además evito esa segunda revisión o ese gasto de tiempo y de recursos en hacer cambios en modificaciones y lo más importante evitar las molestias hacia el cliente yo en lo personal no no lo voy a negar y creo que todos hemos compartido tal vez alguna misma anécdota yo cuando me dedicaba mucho en mis primeros años en el mundo legal cuántos documentos en cuántos documentos no cometí errores que iba mal un hombre y lo próximo que sabía es que el socio de la firma en la que trabajaba en su momento recibía un correo de un cliente malhumorado insatisfecho con el servicio y tienen toda la razón si uno realmente está pagando no lo sé en un servicio supongamos modelo pago por hora uno espera bueno si me están cobrando no sé 150 dólares 200 dólares que el documento venga perfecto pero al final muchas veces se nos escapan pequeñas cosas como lo puede ser una tilde puede ser una coma puede ser el nombre entonces la primera es enfoquemos en la reducción de costos como un beneficio tangible que las firmas o los departamentos legales pueden disfrutar de la automedición de documentos legales el segundo y aquí me disculpo por la falta de ortografía que vergüenza pero aquí les veo nuevamente como buena anécdota de ver cómo los errores funcionan es la expansión del servicio y a qué me refiero con expandir los servicios en el mundo legal muchas veces tenemos firmas que se dedican específicamente a ciertas áreas de prácticas supongamos al inmobiliario a lo financiero o a lo bursátil y muchas veces tienen sus áreas de práctica que son muy consolidadas que tienen socios que tienen una práctica desarrollada por años pero muchas veces no no entran a otro otros otras áreas de práctica por el simple hecho no tenemos los abogados o no tenemos la experiencia o en un momento dado posiblemente el costo beneficio y el retorno de inversión no 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 hace sentido pero lo que nos permite en un momento dado la automatización de documentos legales es evaluar y decir ok puedo expandir mis servicios a otras industrias donde tal vez dependen mucho de documentos que no tienen que alterarse mucho por ejemplo un un área del derecho que en eeuu se necesitan muchos documentos y realmente no cambian es el derecho inmigratorio donde realmente se basa por formularios si es una visa de trabajo si es una visa de estudiante si es una solicitud de estatus permanente la mayoría de gestiones son formularios que ya están aprobados por el departamento de inmigración de eeuu y sólo hay que llenarlo con información pues son ese tipo de industrias que uno puede expandir y decir bueno me puedo expandir a esto también puedo generar lo que pueden ser permisos o licencias que rependen de muchos de los documentos y finalmente el tercer elemento es que podemos también entrar a la noción de productizar servicios legales es decir cuando hablamos de productos legales ya no estamos sólo pensando en el servicio es decir en el modelo hora servicio o hora consultoría sino ahora estamos viendo una transición en las dinámicas del mercado latinoamérica ya se está subiendo un poco a la tendencia ya desde hace algunos años pero en eeuu obviamente eso ya se ha sido acelerando igual en europa de que en lugar de prestar servicios como lo podría ser una consultoría yo lo que ofrezco es un producto legal es decir puedo generar mis documentos legales también en un momento dado dependiendo del modelo de negocio puedo adquirir una hora de asesoría pero estamos generando esos productos legales que difieren un poco del servicio tradicional legal entonces con eso con esos tres beneficios la pregunta que usualmente tenemos como abogados o como personas interesadas en el en la automación de documentos es bueno pero necesito programar y creo que hace un par de años yo diría 2017 2018 empezó una creciente ola de asumir que para ser exitoso en temas de tecnología uno tenía que entender completamente cómo programar o especialmente en la industria legal si uno quería estar dentro del mundo de las tecnologías legales o el legal tech uno tenía que ser un experto en programación en su momento 2017 2016 diría tal vez pero ahora qué es lo que está sucediendo estamos entrando a una nueva tendencia que lo que se denomina es no code o tres herramientas que no se necesita programar donde realmente es tan sencillo como utilizar una aplicación en mi teléfono es decir ya estamos entrando a tecnologías y a ese poder de innovación y ese poder de cómputo que ya no necesito ser un experto en programación no necesito entender javascript no necesito entender php o no necesito entender python o cualquier otro los demás lenguajes de programación para poder generar mis propios sistemas de automatización de contratos y por a mí me gusta mucho esta cita textual que es de un libro que leí hace unos cuantos años cuando se hablaba de la tendencia y la proyección de lo que se llaman las no code solutions que ustedes lo buscan en internet y y ahí van a hablar ahí van a encontrar bastidad de información y en ese libro decían que la mejor solución es la que no se programa porque y yo me puse a pensar porque será la mejor solución que no se programa porque la cita no lo explica si no es con uno va leyendo el libro y lo va cifrando y la razón por lo que decía es usualmente estas plataformas que ahorita vamos a hablar un poco de ellas de que no necesitan programación tienen tanta inversión de tiempo tienen tanta inversión de recursos que lo que están estableciendo en el mercado en el público es algo que si va a funcionar que algo que ha sido validado y que va a tener una buena recepción y eso al final lo que nos ayuda cuando a muchos abogados y yo me incluyo que tal vez no tenemos una un trasfondo de programación si lo conocemos tal vez lo básico entendemos cómo leer el código pero no somos expertos en cómo establecer sistemas o crear aplicaciones desde cero estas aplicaciones de no code nuevamente de no programación lo que nos ayudan es a adelantarnos a la curva de aprendizaje y así poder implementar sistemas de automatización de contratos y de documentos legales entonces hablemos un poco de algunas de esas de esas herramientas y yo por eso pongo tengo que saber programar y la respuesta como típico abogado es depende depende de qué tipo de sistema quiero crear de qué es recursos tengo disponibles de qué recurso humano tengo disponible por ejemplo aquí puedo mencionar algunas de las plataformas que hemos trabajado que van desde sin simples hasta más complejas y tal vez empecemos con la que dio inicio a todo toca sembo que fue un un programa abierto desarrollado por jonathan pago que él es un abogado de filadelfia él desarrolló un sistema un código abierto para poder generar sistemas de automatización de documentos eso se basa en lo que se llaman archivos llamo que es una forma de estructurar código y esa fue la el primer ejemplo claro de que efectivamente podían generarse soluciones que no dependían mucho promoción ahora docas enbo como una solución de código abierto si requiere cierto conocimiento en programación porque sus funcionalidades son vastas pero de docas enbo que él a mí me gusta llamar la la mamá de los poitos surgieron otras herramientas como lo fue documenti after pattern que si ustedes buscan en internet son empresas reconocidas de automatización de documentos legales en eeuu y surgen por la iniciativa de docas enbo en el sentido que con ese código abierto estas dos empresas generaron su propio producto utilizaban ciertos componentes de ese código abierto pero también daban otras funcionalidades ambos sistemas pueden servir para generar mi propio sistema de automatización de documentos les voy a enseñar un si tengo el tiempo cómo se visualiza de manera muy sencilla y también en esa categoría podemos tener lo que es lo ya que la semana pasada justo clio anunció de que lo adquiría y compraba la empresa como una funcionalidad adicional que quiere incorporar en clio que es una un sistema de gestión de casos y de clientes o lo que se llama en inglés case management systems así que de en esa en ese mundo del no code ya tenemos muchas más y aquí podría haber llenado la firmina de opciones pero quería mencionar las que tengo experiencia de primera mano incluso tenemos otras soluciones que no parecen que son automaciones de documentos pero lo son como lo puede ser pandadoc y me gusta mucho el ejemplo pandadoc porque pandadoc surge como no una solución del legal tech sino surge como una solución de tecnología comercial de tecnología de ventas pero en esta misma plataforma uno puede automatizar sus documentos incluso yo les puedo aceptar y reconocer abiertamente que nuestros contratos por ejemplo de empleados o nuestros contratos de contratistas o acuerdos de confidencialidad los hemos automatizado en esta plataforma que su intención principal era de ventas pero tiene funcionalidades también para automatizar documentos donde sólo cambio algunos pequeños con unos pequeños campos en un formulario que tengo en la barra herramientas y cambia todo el documento entonces como les digo el nivel de complejidad dependerá del nivel de recursos el nivel de de usos y destino que quiero hacer nosotros también por eso mismo porque vemos esa tendencia no code hemos generado cursos que hablan un poco de esos sistemas y si alguien está interesado al final de la de la sesión les puedo enviar una invitación a estos cursos que como les digo están en urini para que la gente pueda aprender a cómo utilizar esos sistemas tenemos en doc assemble after pattern y document estamos generando otros pero estos son algunos de los de las plataformas que hemos utilizado pues al menos consideramos que son un poquito más modernas y contemporáneas en muchas cosas de lo que hacen y con eso nuevamente con esas tecnologías que hemos tenido a la mano lo que se está generando es ahora proyectos que pueden utilizan esas tecnologías y esas plataformas pero generan esos productos legales que ya no sólo son servicios legales por ejemplo hemos colaborado mucho con hello divorce que es una solución que busca automatizar los procesos de divorcio en eeuu en esa colaboración nos hemos expandido a california colorado y utah texas ahorita vamos a lanzar nueva york y florida pero como les digo cuál es la espina dorsal del proyecto es la automatización de documentos y utilizamos document que ya se los había mostrado claro hay otros componentes como el diseño de la entrevista como seguía el usuario los recursos que se ponen a disposición pero la lo que dirige el proyecto por así decirlo es la automatización de documentos también hemos generado por ejemplo durante la pandemia del covid 19 generamos una un sistema para automatizar ciertos documentos para evitar el desalojo en eeuu porque había una orden a nivel federal que evitaba el desalojo pero también fue utilizando una de esas herramientas que les he mencionado y hemos generado también otras soluciones como lo puede ser una solución para cambiarse el nombre que nuevamente requiere muchos formularios muchos documentos que en lugar que un abogado por así decirlo pueda cobrar no sé mil mil 500 dólares uno puede hacerle accesible a un usuario por 150 dólares una solución que le va a generar todos los documentos necesarios y los puede ayudar incluso a presentarlos en línea ahora siempre hago la observación de que la automatización de documentos legales no se tiene que forzar a todo si uno tiene que hacer una evaluación comprensiva de todos sus áreas de práctica de los recursos de la de los requerimientos del cliente o las exigencias del cliente y del mercado en el que uno se desarrolla porque entonces uno puede evaluar dónde hace sentido implementar o no automatización de documentos legales por ejemplo si a mí me preguntan hace sentido implementar un sistema de automatización de documentos legales para fusiones y adquisiciones yo les diría no ahí es donde ahí requiere mucho análisis exhaustivo requiere muchas evaluación de contingencias de documentos y dependiendo de eso se va a generar un documento específico es decir no es apto necesariamente un sistema de automatización de documentos legales en algunos componentes posiblemente pero en general no no es posiblemente la mejor área ahora como les mencioné si hablamos un poco del área de inmigración que depende mucho de documentos tal vez ahí sí es así y ya para ir cerrando porque tengo tiempo limitado y no me quiero extender mucho según el análisis o el reporte de clio de las tendencias legales para el 2020 mencionaban tres cifras que me parecieron interesantes la primera es que más del 50% de las firmas que entrevistaron y obviamente tomemos esto con un grano de sal porque esto se hizo en eeuu no en latinoamérica así que posiblemente los las cifras y los números podrían ser diferentes era que más del 50% de firmas están preocupadas por su modelo de negocio actual es decir están notando algunas firmas de que sólo el modelo por hora se está quedando corto o las exigencias del cliente están cambiando también se notó en ese estudio que está accesible en la página de clio y lo pueden descargar es que se ha visto una disminución en rentabilidad del 14% en aquellas firmas que no han implementado nuevos sistemas innovadores y nuevamente pensemos en innovación en algo mucho más grande y amplio que sólo la tecnología y por último en ese mismo censo se establecía que más del 58% de las firmas están interesados en incorporar tecnología de que eso puede ser desde sistemas de gestión de casos hasta sistemas de automatización de documentos ahora sólo son unas cifras eso es que nos quiere decir con la pandemia y no voy a repetir mucho lo que se ha dicho en muchos muchas conferencias o webinars obviamente la pandemia cambió en absoluto el ejercicio del derecho y lo va a seguir cambiando creo que ahorita sólo estamos viendo los inicios de los impactos y las cicatrices que dejó la pandemia pero depende de ustedes depende de sus firmas depende de la apertura y la recepción de implementar sistemas como lo puede ser la automatización de documentos legales yo con eso termino para no extenderme el tiempo para darle la palabra a david y nuevamente al finalizar si alguien está interesado en los cursos puedo hacer disponible el link para tomar esos cursos de sistemas de automatización de documentos así que de mi parte sería eso por juicio perfecto perfecto muchas gracias si de paso las preguntas las vamos a dejar para el final continuaría el señor sucre tiene la palabra muchas gracias a todos muchas gracias por la invitación gracias y pandetec siempre por cada vez que hablas de automatización de documentos de firma electrónica llamarme este y nada déjenme poner mi presentación este no que todo voy a tratar de saltarme ciertas cosas para no ser tan repetidos con lo que ya dijeron Mauricio y por ejemplo la definición de que es automatizarse la voy a dejar por fuera pero nada para que sepan esto tiene una ciencia más allá de que voy a comprar un software y ya y eso es lo primero que yo quiero iniciar diciéndolo cuando usted va a automatizar un documento lo primero que debe empezar por el proceso que va a automatizar y por qué y suena raro porque yo igual que Mauricio tal vez vende software pero al final del día el software tiene que seguir el proceso y no el proceso al software porque si no usted se va a complicar la vida entonces la primera recomendación que se lleve hoy en el día primero empiece por el proceso y el día que vaya a automatizar no automatice el proceso más complicado dentro de su firma empiece con el paro de bebé este para después ir escalando porque va a llegar un momento y los que han estudiado procesos yo no soy eso digo de verdad yo aprendí de procesos el día que tuve trillizo y tenía que hacer todo súper programado en la vida para que esta cosa funcionara y ahí es donde yo aprendí sobre procesos y eso que te daban flujo en la escuela y en la universidad yo admito que yo me saltaba esas clases porque era mucho cuadrito y mucho circulito y eso no va con nosotros los abogados después tuve que aprenderlo lógicamente para entrar en este negocio y sobre todo cuando digo en mi vida al llegar al tema de ser padre me tocó mucho el tema de los procesos y como ya Mauricio dijo que uno busca la automatización de los documentos sean legales sean de otro tipo de empresa uno busca primero la eficiencia en un proceso o sea que ese proceso que antes se tomaba veinticuatro horas por decir algo y además tenías que usar veinte no sé cuatro recursos para poder terminarlo poder acortar tanto el tiempo como los recursos que estás utilizando dentro de ese proceso no por eso al segundo punto que es hacerlo más rápido y en el tema de automatización de documentos mitigas los errores lo que decíamos en el tema de de los de las faltas ortográficas e incluso gramaticales las comas los puntos los latinos sobre todo nos hicieron muy formalistas por los españoles y tenemos el la obligación porque incluso en la ley de poner david sucre varón paneño mayor de vecino de la ciudad abogado en ejercicio cédula portador cédula ocho cuatro nueve uno ocho siete dos y además hay que ponerlo en números y en palabras y en ese poco de información que hay que completar en nuestro formalismo latino y lo admito que es más latino que es norteamericano que los norteamericanos son más eficientes ellos dirán david sucre portador de la cédula ocho cuatro nueve uno ocho siete dos y vamos para adelante ni siquiera hay que poner letra y no acaso más formalista y eso crea la posibilidad de que existan más errores entonces eso es parte de lo que tratamos de mitigar los errores y como siempre lo que han estudiado derecho de seguros ustedes sabrán que él el riesgo no se elimina sino solamente se litiga que igual estamos mitigando errores y también precisamente administra mejor el riesgo por ejemplo de que tengas un contrato y que se te vayan en letras que era un millón y en números pusiste quedan dos millones ese tipo de riesgos legales también los vas mitigando usando la automatización de documentos la experiencia de usuarios y aquí esto sí es algo de productividad cuando hablo de usuario hablo el cliente interno de su firma de abogados y el cliente externo van a ver algo mucho más moderno van a ver algo más fácil de trabajar no va a tener que haciendo el bendito copy paste ponga para acá tira para acá o repetir usar la data que ya recibí en el duty link para después también ponerla en el poder para hacer un caso de migración por ejemplo para después hacer la solicitud y después hacer la solicitud de vista además y en ese copy paste o mirar un documento al otro pueden existir errores le das una mejor expediencia al usuario y aprovechas la data que ya recogiste la primera vez no tienes que usarla 20 veces y esto es un ejemplo que siempre doy cuando estás haciendo un contrato de préstamo por ejemplo para un banco tú pones david sucre como ocho veces en cuatro documentos aquí aprovecha la data ya puse el deudor es david sucre y ese david sucre va a ir todo todo el camino y sólo lo pusiste una vez sólo que está este una vez y sólo y la utilizas de una vez no pues mejor puedes visualizar la producción que estás haciendo y que está haciendo tus empleados porque porque ahora tú puedes ver en pantalla puedes tener tu dashboard y puedes ver hoy david sucre está haciendo hoy cinco contratos cuando los palotes nada más es uno aquí aquí hay un problema de de a quién estoy mandando a hacer el trabajo y tengo una mejor o los contratos de david sucre demoran no sé ocho días y los de cuando el pote dos entonces tengo que hacerlo con david sucre porque la verdad es que se está demorando mucho y ese tipo de visualización de lo que está pasando en su organización también te da rendimiento no y lógicamente tienes un ahorro en impresión de documentos en aprovechamiento de tu personal tú no quieres por ejemplo ya tal vez tú no necesitas un abogado que tenga maestría y que tenga doctorado para estar haciendo un contrato porque ya es algo que luego es tan fácil que tal vez una secretaria puede empezar y sin hablar más de la sectaria estoy hablando del tema educacional nada más no y entonces no tenga que hacer tanto gastar ese cerebro que tienes educado en ciertos temas en ciertos temas técnicos en una cosa que realmente es clerical no y cómo iniciamos lo primero que tienes que hacer para automatizar un documento es evaluar el proceso lo que dice el proceso lo más importante y el flujo de tienes que darte cuenta que pueden pasar muchas cosas puede empezar y yo vuelvo digo esto lo aprendí yo cuando cuando tuve trillizos puede empezar el proceso de alguna forma por ejemplo que le esté cambiando el pañal a uno de mis hijos pero que también le toque la mamá era entonces hay un subproceso que empieza en el mismo momento que también hay que trabajar en temas legales en pie abro un cliente por ejemplo le voy a hacer un documento de mi versión y que yo esté cobrando desde el inicio el 50% de mi honorario entonces empiezo el proceso de crear los documentos de migración y un subproceso que empieza el proceso de facturación de 50 por ciento entonces este tema también es muy importante por eso yo siempre digo el proceso es lo más importante más allá de la tecnología que usted escoja la tecnología cambiar va a ser mejor va a ser peor pero va a funcionar el proceso siempre digo es lo más lo más importante y lo que debe adaptarse la tecnología y tienes que evaluar el proceso como ya hablamos para que y saber quiénes van a ser los autores o los usuarios dentro de todo ese proceso vamos con el mismo tema de migración de tal vez el cliente empieza poniendo su información pidiendo solicitación de solicitud de la visa pasará tal vez por una secretaria que complete cierta información cuando completa el poder y la solicitud porque ya tiene la información por ejemplo esto manda al departamento de facturación que crea la primera factura si es que no tiene automatizado eso también pero bueno a la que lleve la contabilidad el libro mayor el libro menor no sé lo que estoy diciendo es que tienes que saber mucho en usuarios dentro del proceso esto después va a pasar al cliente mismo que tiene que firmar la baja usa firma electrónica va a ser todavía en el mundo de la firma el garabato legal no sé entonces todas esas tienes tienes que ver en el proceso quiénes van a ser los actores que incluso tu proceso continúa dentro de el departamento de migración y hay procesos dentro del proceso grande sus procesos que no sean automatizados por ejemplo el proceso es hacer toda la visa para el cliente y sorry yo estoy seguro que esto no pasó Mauricio allá en Denver Colorado pero en Panamá sí yo tengo que ir personalmente donde la institución presentarle el documento el cómo se llama la autoridad de migración va a sobarlo va a revisarlo va a verlo va a llenar va a ver que realmente David Sucre no sea un criminal y todo lo qué partes puedes automatizar cuál no y cuándo puedes volver a la automatización no también cuántos documentos dentro de ese proceso también de evaluar la cantidad de documentos puede ser el poder puede ser la solicitud que va a cambiar además a una a una solicitud y poder también para hacer el permiso de trabajo cuántos documentos va a generar evaluar las variables ya si dentro de documentos tú tienes que ver qué es lo que regularmente cambia y aquí los abogados y sobre todo los latinos nuevamente somos escribir poesías legales de documentos con ocho páginas y cuando ves nada más cambia el David Sucre varón panoveño mayor de edad vecino de esta ciudad portador de hace un 8491872 y me puede contactar en tal lado y eso es todo lo que cambia por ejemplo pero el documento de ocho páginas bueno esas son tus variables porque siempre además va a ser normal ojo si el documento tú lo puedes un documento estoy hablando y tú lo puedes parametrizar para automatizarlo al 90% ya tú hiciste mucho si no siempre vas a poder automatizar 100 pero la mayoría de los trámites que son repetitivos vas a hacerlo puede hacerlo al 100 y algunas veces cambiará pero bueno ya dentro del proceso individual entonces haces cambios que son mínimos no después de evaluar tus variables tienes que ver qué data puedes reutilizar que ya tengas por ejemplo si yo ya que te david sucre como cliente ya no tengo que pedir david sucre 10.000 veces al pobre cliente ni torturarlo con eso yo escribiré una vez el cliente david sucre y nos vamos por ahí y por último evaluar qué programación previa que tengas también puedes reutilizar si yo ya hice los poderes por ejemplo un documento de acta poder de una sociedad para hacer contratos de préstamo es casi lo mismo para un contrato de leasing o de arrendamiento financiero entonces yo también reutilizó este tipo de y en programación y bueno yo no soy programador pero lo que yo sé aprendido es que lo que tú puedes reutilizar es ganancia porque en programación todo se puede cuánto tiempo y cuánta plata cuesta es lo que tienes que ver que si puedes programar ganas esas dos tiempo y dinero y bueno el proceso de automatizar tu documento lo primero confeccionar tu modelo de documento cuando va a entrar el mismo modelo que es un tubo de documento evalúa cuánto documento hay en un proceso por ejemplo si es un préstamo hipotecario para una sociedad para sociedades ahí puedes tener el acta puedes tener el préstamo si hay una hipoteca el contrato de hipoteca si hay un pagar por ejemplo para analizar también hay otro documento y así no y bueno ya realmente esto ya lo vimos pero para que sepan nada más de lo anterior que no está aquí es lo que en programación de utilización de documento se hace el mapeo de que de el formulario que voy a hacer con las variables que necesito nombre apellido dirección monto del préstamo por ejemplo si es sociedad o no sociedad en el documento donde va a aterrizar la automatización unir es punto no es mapeo eso yo puse david sucre en la pregunta perdón nombre en la pregunta y yo respondí david sucre entonces en el documento va a caer david sucre donde que ir esa pregunta voy a ir un poquito más rápido porque esto es muy teórico y yo si quería era esto por ejemplo y vuelvo digo no se burlen de mí yo no estudié ese project manager yo este es un proceso por ejemplo de un flujo de compraventa inmobiliaria con financiamiento bancario y con varios actores si el cuadrito no es cuadrito porque así no son en el flujo me perdonan yo pasé flechita y soy abogado y voy a tratar más o menos de explicarlo todo lo que ustedes ven rojo es la promotora de bienes raíces todo lo que tiene gris es por ejemplo nosotros sucreares y reyes y nuestro programa sar documento todo lo que ven en este naranja amarillo es el deudor de comprador que va a comprarle la unidad y que después va a ser deudor de un banco y todo lo verde es blanco y aquí yo tengo un azul que es lo que yo llamo el desgraciado que no pude automatizar por el registro público de panamá y lógicamente hay partes donde yo no puedo traer los ellos a mi flujo punto pero yo tengo que ver qué es lo más fácil que puedo hacer y esto es fácil el menor llegó el promotor a bienes raíces llegó le digo al cliente tengo una unidad él dice la quiero él atrayera un formulario llena el documento a través de un software ya sea propio o el nuestro el sar documento el de cliente revisa el documento el usuario el comprador revisa también que está todo bien va al banco pide crédito no lo aceptaron si lo aceptaron compra venta quiero explicar esto es lo primero que tienen que hacer el flujo cómo va a ser todo es un flujo muy completo la mayoría de documentos no sean así estoy seguro que si ustedes hacen una inmigración parte de cinco o seis pedazos de estos que está aquí y lógicamente aquí también se crean sus procesos en el tema de facturación y ese tipo de cosas no debía y esto para que vean esto es por ejemplo un crédito y un banco y así sea esto es un formulario de lo que llenamos a ellos no primero empieza por quiénes son las partes después lentes puestos así de trampa y después puedes ver cuáles son las garantías y después todo lo que tenga que ver con el crédito y al final que tienes aquí son los documentos que se generan pero que lo primero que hace las partes aquí está si es deudor es un garante si es comprador porque tal vez necesite toda esa información aquí tal vez no sea todas le pongo ganchitos para precisamente no repetir la data si david sucre es el deudor y es el garante también yo le pongo ganchito las dos y estoy rehusando la data si no soy el comprador bueno eso no va a pasar pero si yo soy el deudor pero no soy el garante y el comprador eso es una sociedad anónima por ejemplo entonces yo primero lleno el deudor después de que ya lo llené entonces complejo a las otras dos para la otra parte que es el deudor y completando aquí como ven por ejemplo si era una sociedad y creo que había puesto que era una sociedad no sé si se ve muy bien creo que no entonces el formulario cambiando y te van dando las opciones por ejemplo si tiene poder inscrito de registro público o si hay que hacer el acta si hay que hacer el acta por ejemplo entonces yo lleno los datos del acta y esto es muy importante en experiencia del usuario no le pregunten nada que no necesite y reduzca el formulario al mínimo y que sea lo más friendly posible y por ejemplo aquí ya tú haces el acta quién en qué hora se firmó qué día quiénes la firmaron el presidente del secretario y el titular o si es ad hoc si es hombre mujer y el nombre de ellos no y aquí voy a pasar rápido en la parte eran por ejemplo las garantías aquí yo le puse que era una creo que una prenda de verdad que no veo y me imaginé que ustedes tampoco y acá está pero el primero es un es un un fideicomiso y el segundo era una prenda todo en el mismo y van a salir saldrían todos los documentos a la vez no y aquí está el documento del crédito uno pone si es un préstamo personal si es una línea de crédito si es un no sé un contrato de línea y etcétera lo que sea hay los productos que tenga el banco compleja información y ya por último te salen los documentos generados para que uno lo vaya trabajando no después de esto el proceso lleva y estos son documentos que puedes hacer no que no quiero entrar a esto que tampoco es publicitario después tú también tienes que ver otro tipo de tecnologías y yo creo que voy a terminar aquí de todas maneras es que ver el tema que por ejemplo que puedo consumir que haya afuera le doy un ejemplo nosotros tenemos software que también es de firma electrónica en panamá y consumimos por ejemplo la base de datos del tribunal electoral yo me tomo una foto y comparo la foto con el tribunal electoral o en perú con la reunión pan yo ya utilizo eso ya estoy usando información yo podría unirme a través de un robot por ejemplo a la base de datos abogados aquí en panamá a la base de datos del registro público y yo poniendo la ficha de la sociedad por ejemplo me traiga quiénes son los directores o la fin que me da me traiga si tienen gravámenes o no tiene gravámenes o cuál es su código de ubicación cuál es la dirección y cuál es la superficie por ejemplo y me estoy uniendo a otras bases de datos que también me ayudan a completar mi documentación mi automatización software de firma electrónica también en fin todo lo demás voy a parar aquí porque si no voy a quedar hablando de más voy a cortar la parte de firma electrónica realmente la charla no era de eso ok ok muy interesante la verdad que sin ambas ponencias yo tengo una consulta con respecto y esto va para ambos cuando estamos hablando de este tipo de soluciones cómo se comporta mayormente el mercado tanto en eeuu como en latinoamérica en la monetización si es por software es por producto como es este que normalmente de trabajan este tipo de cosas bueno si quieres también un poco en la perspectiva un poquito más de eeuu y seguro voy a pegar un poquito más de latinoamérica en eeuu hay que verlo desde dos perspectivas uno es cómo estas herramientas de software donde uno puede generar sus propios sistemas de automatización de documentos generan un rendimiento o una utilidad o un beneficio es ellos cobran usualmente por usuario en un modelo de suscripción anual o suscripción mensual eso usualmente es la forma en la que se genera ahora tenemos el otro lado de la moneda que eso que hay una vez yo abogado o empresa de legal tech he construido una solución que tiene el componente de documentos legales o de automatización de documentos legales como voy a generar una utilidad o un rendimiento en base a ese producto esa solución que haya generado y hay diferentes modelos uno es cobrar por documento es uno muy utilizado yo quiero generar un un contrato de confidencialidad o yo quiero generar un un nda o quiero generar no sea un contrato desarrollo software puedo cobrar por ese documento específico eso es una modalidad la segunda modalidad es un aquel que ya es un poquito más elevado que es un poquito es un híbrido entre servicio y producto que además de generar el documento uno puede tener por es por cierto rango de precio uno también puede tener derecho a una consultoría legal adicional de una hora o de 30 minutos ahora y nosotros estamos cobrando por el documento sino también estamos cobrando por ese servicio integral y complementario a la generación del documento y luego tenemos ya lo que son servicios mucho más complejos que no sólo cobran por esa asesoría o ese documento sino lo que cobran es por el proceso en general en el caso de los de voz que lo mencioné ellos cobran un monto fijo para llevar el proceso de divorcio desde cero a cien con asesoría y auxilio de lo que se llama asistentes legales o perligos en inglés de cero a cien puede ser un proceso de 699 dólares precio total a comparación de algo que suele tomar no sé diez mil quince mil dólares en una firma tradicional entonces hay diferentes modelos pero nuevamente hay que verlo desde dos perspectivas uno como los abogados las firmas pueden generar su rendimiento y como las mismas herramientas de tecnología generan su ingreso y rendimiento mira nosotros no estamos muy lejos de la realidad moricio yo creo que el tema de venta de lo que estés vendiendo es muy parecido nosotros por ejemplo usar documents nació hace ya 11 años la primera versión y empezó para hacer el contrato de arrendamiento financiero para el leasing más grande que había para más entonces y realmente salió de suerte con esas cosas que salen de suerte alguien nos pidió el banco nos pidió y el necesito que me hagan un contrato de leasing yo le yo no quiero hacer eso yo antes hacía contratos y estamos hablando hace 10 años cuando el internet lo prendía y decía para poder conectarte o sea entendemos el tiempo de antes y que yo le decía mira yo no quiero hacer contratos más nunca para un banco porque yo realmente como firma lo que estoy buscando es la parte corporativa o los juicios y me pones a hacer contratito mira además me dice que me vas a pagar de tanto y nada yo no me gustaría no sé por qué gracias a dios esa empresa se enamoró de nosotros me dijo quiero que lo hagamos ustedes y lo que quedó pasando es que yo le dije que yo estoy automatizando la forma de hacer mis sociedades anónimas internamente si yo puedo hacer ese software y sacarlo en línea mira lo que estamos hablando del tiempo ni siquiera mi software iba a salir en línea yo le dije yo puedo poner en línea que tú nada más llenas y así me mandas la instrucción y mi contrato se va a armar automáticamente entonces lo hacemos y de ahí nació Sardocuments hace como dije 10 años lógicamente la primera versión no tiene nada que ver con lo que estamos ahora y mucho menos ahora que le hemos puesto firma electrónica con autentificación facial y todo lo demás y cómo lo cobramos a mis bancos promotoras financieras y fiduciarias que les presto yo el servicio yo les cobro por contrato les cobro una mensualidad porque todo software tú tienes que darle mantenimiento al principio no lo hacía me tocó aprenderlo en el camino y les cobro una mensualidad que realmente es lo que pagan mis programadores que están dando mantenimiento a la plataforma y que estén que estén día a día ahí pero por ejemplo si yo estoy prestando un servicio de migración a un cliente ahí yo no lo cobro claro que dentro de mi gasto yo sé que hay un gasto administrativo de ese contrato que se hizo automatizadamente pero ahí no lo cobro ahí lo hago lógicamente dentro del servicio de migración o sea que sí dependiendo de qué estás haciendo puede salir ¿tienes el micrófono apagado Jorge? sí gracias gracias ok perfecto sí yo creo que tenemos una pregunta otra vez con Zuleymi Velasco Pérez nos pregunta ¿la rentabilidad de estas herramientas o programas es común tanto en el ejercicio independiente como a la empresa? yo te puedo decir mi experiencia que sí Zuleymi la verdad que sí es más yo siempre y cuando pegas y sorry déjamela en términos de béisbol cuando pegas un ron lo pegas yo tuve por ejemplo hace creo que fue hace 5-6 5-6 años la suerte de un banco que fue al show de autos de Panamá a tratar de vender préstamos de autos en un banco nuevo internacional y en todo el show en otro show se llama en Panamá hicieron 10 préstamos de autos el siguiente año y pusimos por ejemplo le pusimos Sardó y hicieron 300 al siguiente 500 y ahora es el tercer banco que más préstamos de autos hace en Panamá ¿por qué? porque ellos entendieron que al darle yo este producto que le automatizaba sus documentos el cliente no podía ir a hacer un shopping de otros bancos o de otros préstamos así que igual te digo esto fue un palo de béisbol como decimos de béisbol metiste un hit y ¿qué pasó? él entendió que él necesitaba automatizar sus temas y brincó bueno te digo de hacer 5 o hacer 500 en dos años en una sola feria y a convertirse en el banco con el tercer banco sin ser banco de los grandes de Panamá pero el tercer banco que préstamos de autos hace Panamá entonces si si es productivo yo y Suleymi no empiezo con el siempre lo digo con el proceso más complicado que tenga por el contrario busca el proceso más simple que te tome todos los días lo tienes que hacer por ejemplo una sociedad anónima si ese fue a tu caso una marca no sé busca qué documentos puedes automatizar y empieza por ahí tú vas a ver que es mucho más rendible es rentable perdón porque el inventario de un abogado y por favor tu abogado joven escúcheme esto quédense estas palabras tu inventario es tu tiempo eso es lo que tú vendes tú no vendes papel tú no vendes conocimiento tú vendes tu tiempo donde le metes además tu conocimiento pero eso es tu inventario tú puedes hacer un solo contrato a la vez o una sola consulta legal a la vez entonces este es tu inventario si tú logras rentabilizar o hacer más cosas en tu tiempo tú vas a lograr mayor rendimiento sí ahorita que estabas mencionando por ejemplo el tema de las sociedades sí me llama la atención porque yo he utilizado muchos proveedores de servicios legales incluso en Estados Unidos en Delaware en Wyoming que cuando tú estás llenando el formulario que el know your client inmediatamente ya tú lo llenaste te aprobaste decides todo lo que tú completaste ahí ya inmediatamente ya se te genera tu documento y eso facilita mucho incluso para ellos que no son tanto que en Estados Unidos no se necesita hasta un abogado pues para que te pueda te pueda de alguna manera u otra lo que formalizar una sociedad con respecto a marcas también sí lo he visto y lo he visto porque eso es como que un poco repetitivo los formularios y si se logra estandarizar de una manera adecuada tengo una consulta por ejemplo hay muchos muchos procesos y voy a irme al tema de al tema de contratación pública por ejemplo en contratación pública tú tomas lo que es una licitación sea por mejor valor sea licitación pública normal la gran mayoría de los requisitos por ejemplo hoy en día son estandarizados de hecho creo que Panamá sí lo tiene y ahora hay una nueva ley que estandarizó los documentos y los mantiene de una manera estándar un estándar de calidad para todas las instituciones pero qué pasa cuando la institución en algún caso va evolucionando modifica o no modifica un formulario cómo se parametriza eso esos problemas que yo llamaría para nosotros que estamos metidos en el mundo legal lo llamaría un problema caótico porque si el día de mañana me cambian un formulario tendría que cambiar totalmente todo el software o el proveedor tendría cómo funciona eso no sé si me explico mi pregunta o mi comentario mi duda yo lo entendí pero voy a dejar que Mauricio te conteste para que no sea un monólogo salvo que quiere que lo haga bueno tal vez aquí nuevamente depende depende qué solución y cómo se ha construido si es una solución que yo mismo utilicé generé yo generé los cuestionarios yo generé los documentos yo hice el mapeo de las variables de data con el documento realmente el cambio es sencillo y usualmente muchos de nuestros clientes por ejemplo firmas o departamentos legales tienen incluso protocolos o manuales de revisión periódica de sus documentos legales es decir tenemos los documentos del día ok cambio este párrafo pero realmente la esencia del documento no está cambiando solo es cambiar ese documento nuevamente hacer el mapeo de esa sección que efectivamente está cambiando y el sistema sigue funcionando hay que llevar ese documento nuevamente el sistema sigue funcionando ahora si eso ya es un sistema propio que yo generé que yo he invertido pues ahí posiblemente dependerá de la complejidad dependerá de los desarrolladores o la programación que se haya generado de la complejidad pero usualmente realmente no es un no debería ser un obstáculo esencial o no debería ser un temor que los documentos cambien los documentos viven cambiando o nuevas prácticas en los documentos por ejemplo yo antes hace unos cuantos años no teníamos nada sobre políticas de protección de datos o manuales de cumplimiento de protección de datos en contratos de desarrollo de software ahora si lo tenemos ¿por qué? porque ahora las buenas prácticas es de instaurar manuales de protección de datos el documento cambió solo hicimos ese ajuste pero la automatización sigue entonces creo que no hay que temerle los cambios de los documentos siempre se dan y el sistema o la mayoría de sistemas si lo soportan o sea no es algo que impida realmente o que debe ser un obstáculo para decir no quiero automatizar porque el documento puede cambiar ahora si es un cambio nuevamente semanal o del día tal vez les diría evalúen y creo que David lo dijo muy acertadamente evalúen el proceso y hagan una evaluación comprensiva no solo implementen la tecnología porque suena bonito o porque queremos mostrarlo como un lado de marketing sino porque realmente hace sentido en el proceso y efectivamente lo va a ayudar he tenido por ejemplo del otro lado de la moneda clientes que quieren implementar tecnología o forzar la implementación de la tecnología solo porque suena bonito pero al final es contraproducente la intención que tienen y lo dejan entonces creo que eso podría decirte Jorge Luis nada es de mi experiencia mi experiencia siempre ha sido que al principio sobre todo porque cuando voy donde un cliente no se ha hecho bien la evaluación del proceso o de los documentos ahí empiezan los cambios pero ya después de tres meses tal vez de ajuste de todo lo que está haciendo en ese momento ya todo fluye puede cambiar por ejemplo y me acuerdo así que un día en Panamá cambié incluyendo a Panamá Oeste como provincia por ejemplo y había que crearlo pero eso tal vez para Mauricio para ti Jorge y para mí y para los espectadores nos va a demorar un siglo a un programador le demora esos diez minutos entonces lo que tiene que tener y aquí habla mi programador Edwin que es bueno tiene que tener un buen programador si lo está haciendo en casa si es un proveedor que es lo que vendemos nosotros ser el proveedor y hacerle ese dolor de cabeza precisamente a mi cliente y lo hacemos nosotros le tercerizamos esa parte regularmente no hay mucho cambio y regularmente si existe un cambio o es una variable muy pequeña lo cual es fácil de incluir o es una parte en el documento por ejemplo que te incluya una cláusula de protección ambiental eso no tiene variable eso es meter en el documento en Latinoamérica le llamamos el machote yo odio ese nombre porque siento que es un mexicano disfrazado de lucha libre tomando tequila y haciendo suplex el documento modelo donde se van a generar los otros documentos tú nada más le pones esa cláusula de protección ambiental y a todos les va a salir entonces eso sí que no tiene mucha ciencia y lo podemos hacer cualquiera de los tres que estamos aquí seguro cuando hay una variable sí pero tampoco cambia mucho cambia mucho el proceso tal vez por ejemplo que ya tú matizaste de repente la facturación entonces claro y vivimos un momento ahora que trabajamos a través de APIs sin entrar en cosas tecnológicas entonces ya tú tienes que ver que tu software que tengas se puede unir al resto de cosas que tengas por ejemplo a tu RCN donde buscas tus clientes donde tienes notados tus clientes que ya puedas sacar información lo que había dicho antes en la charla que es obtener la información que ya tienes para seguir utilizándola pero eso es lo que puede pasar que cambies tal vez una plataforma que tengas que conectar a la que estés usando se hace en tecnología todo se puede cuánto tiempo y cuánta plata es el tema perfecto perfecto una consulta más si no me equivoco más en Guatemala al igual que como muchos países de la región centroamericana que muy diferente de la parte de Panamá allá entiendo que por cada abogado hay un notario ¿verdad? sí en Guatemala el abogado se gradúa también con un título de notario ¿ha habido alguna solución? sí ok ¿ha habido alguna solución en el mercado que conozcas que ha implementado lo que es un tipo de soluciones similares a esta en la parte notarial que nos puedas comentar porque si me llama la atención lo veo mucho le veo mucha practicidad en la parte notarial sí hay una solución que se llama Public Note lo que han generado ellos es más un sistema de automatización de alertas y de ciertos documentos específicos que hay que enviar al registro lo que llamamos el archivo de protocolos que es básicamente la institución que vela por el ejercicio correcto de los notarios que efectivamente en Guatemala tenemos ciertas regulaciones notariales por ejemplo que tienen que mandar ciertos avisos trimestrales o por ciertas escrituras públicas que hayan autorizado tienen que dar un aviso cuando aperturan lo que se denomina protocolo que es la compilación de todas las escrituras públicas entonces ese sistema que se llama Public Note genera esos avisos que se tienen que enviar a los registros o también el sistema de alertas de está por vencer este aviso o está el archivo se puede enviar entonces esa es la única solución ahora en cuanto ya automatizar muchos documentos que son en escritura pública se han generado ciertos proyectos pero nuevamente hay un elemento de que por ser con muchos de ellos contratos solemnes que tienen que estar establecidos en una escritura pública no a veces el tema del formato que se puede hacer pero requiere un poquito más de atención al detalle tiene que ser justamente en las líneas es decir un documento notarial no es que puedo imprimir mi documento de Word y ya está notariado ya es para decirlo válido por un notario sino tiene que establecer la estructura las líneas y los números de líneas de ser autorizadas por la en nuestro caso por la autoridad fiscal las páginas entonces ahí hay todavía un poquito de complicación pero en cuanto a lo demás sí hay una solución ok perfecto yo yo para que te rías un poco Jorge una de las programaciones más difíciles que nos tocó a nosotros en un momento es automatizar las rayas en los protocolos y en las escrituras públicas que matan los espacios en blanco y aunque tú no lo creas me costó una botella de ron porque mira mi programador tú logras hacer eso de hoy a mañana estoy harto de este programa yo te compro una tremenda botella de ron y de allá le digo que me tocó perder mi botella de ron fue lo que me corrió mi programador por investigar cómo hacerlo en tan poco tiempo esa fue la idea pero es algo que nos costó y funcionó o tengo un dicho que dice y que mi notaria espero no esté viendo esto pero yo digo que firma electrónica mata notario público y blockchain mata perdón firma electrónica mata notario público y blockchain mata registro público físico eso no va a pasar en Latinoamérica por otras condiciones pero yo creo que poco a poco entre que vayamos haciendo cosas más tecnológicas y sobre todo los gobiernos vayan haciendo cosas más tecnológicas hay instituciones como hay profesiones también o partes de las profesiones que la tecnología se las va a comer y lo importante es el conocimiento más allá de la parte que realmente es repetitiva y en esas yo creo que entran muchas funciones en notarios no digo que todas pero muchas de ellas me parece que sí el acto de dar fe no pero el acto de esos documentos repetitivos o este tema como dice Mauricio tú tienes un registro público y además guardas lo mismo el protocolo lo guardas en archivos nacionales después de un mes que el notario lo tiene que mandar para allá tenían repetidas las dos el registro público y archivos nacionales yo creo que algún día ya vas a hacer una fusión por ejemplo perfecto bueno yo creo que ya por el tema de tiempo si no te habían dado una hora yo sí quiero agradecerles ampliamente la participación que ustedes nos han dado ha sido muy amplia la exposición la verdad que sí lo bueno es que salimos con más ideas y un poco más de consultas de la que normalmente entramos eso hace ver que ha sido muy muy buena y muy buenos los aportes brindados no sé si tienen algo más que agregar algo más que deseen agregar yo nada más despedirme darles gracias a Mauricio aprendí mucho con él y le pido que en algún momento me manden su presentación porque me gustó mucho me gustó la conversación que tenía además creo que voy a copiar esa parte de conversar la información y nada gracias a la oportunidad a las dos instituciones por habernos invitado a esta presentación la verdad Jorge también muy bueno tu trabajo de moderador y te lo agradezco mucho y nada el que necesite temas en Panamá o por lo menos en Latinoamérica lo invito a visitarnos a Sucreales y Reyes o de firma electrónica también en WhatsApp y con mucho gusto estamos a la orden perfecto sí de mi parte igualmente gracias David y que comparto la presentación seguro y no de mi parte yo termino con esto siempre recuerden que la tecnología es una herramienta una herramienta puede ser tan buena o tan mala dependiendo de cómo la queramos utilizar y dónde la queramos utilizar entonces no caigamos tampoco en la falacia de que la tecnología es la panacea de solucionar todos los problemas es solo una herramienta que realmente si no como dijo David no tenemos bien mapeados los procesos y dónde hace sentido vamos a caer en un efecto destructivo en un momento dado la implementación de la tecnología así que igualmente Jorge Luis muchas gracias por moderar y nuevamente gracias por la invitación a el PAN de TEC perfecto gracias buena noche gracias gracias